Hola a todos, el presidente Donald Trump fue víctima de un intento de asesinato durante una de sus presentaciones en la carrera por la presidencia de los Estados Unidos. Trump sufrió una herida menor y el tirador fue abatido minutos después. Esta no sería la primera vez que intentan asesinar a candidatos presidenciales en la historia de ese país, pues ya había ocurrido en 1912 cuando le dispararon en el pecho a Theodore Roosevelt que buscaba la reelección y que sobrevivió el atentado. Y también ocurrió por ejemplo en 1968 cuando le dispararon a Bobby Kennedy en la cocina de los del Ambassador en Los Angeles tras ganar las primarias y en el cual murió. Pero tal vez esta sí sea la primera vez que un evento como este tenga el efecto de que la polarización política que hay en ese país se haga aún mayor. A propósito del incidente con Trump, parece propicia la oportunidad para recordar la miniserie Rorschach, escrita por Tom King y dibujada por Jorge Fornés. Este cómic que se publicó en 12 entregas entre octubre de 2020 y septiembre de 2021 es básicamente un thriller, una historia de suspenso ambientada en el universo de Watchmen que transcurre 35 años después de la serie original y gira en torno a una conspiración en la que aparentemente estaría involucrado el presidente Robert Redford y que tendría por objetivo asesinar al candidato rival republicano, el poderoso gobernador Dorley, que busca llevar de regreso a los conservadores a la Casa Blanca tras décadas de estar en control de los demócratas. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y nada es lo que parece. No es ningún misterio que Tom King es un escritor con ideas liberales que no es precisamente simpatizante de las ideas de Trump y que se basó en el controversial expresidente para moldear al gobernador Torley, un tipo sin escrúpulos, autoritario y con ideas radicales y populistas que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de ganar. Por eso, para construir la trama, King le da rienda suelta a la imaginación para plantear escenarios de una eventual reelección de Trump, sus posibilidades de ganar, la manipulación de las masas, la ansiedad y la tensión que desencadena la existencia de una persona con un perfil tan explosivo y polarizante como el de Trump. Una de las preguntas que se hace esta historia es si el candidato que libera la llamada revolución conservadora y que promete que América es solo para los americanos, podrá o no convertirse en el presidente de los Estados Unidos. La respuesta está muy ligada a que la paranoia y el miedo reprimidos que la población siente y que permanece latente, no va a seguir dormido sino que se va a manifestar de una manera cada vez más fuerte hasta que logre su punto más candente cuando alguien intente asesinar al candidato que despierta precisamente ese tipo de emociones. Y ese intento de asesinato que ocurre en Rorschach tiene, por cierto, algunos paralelos curiosos con lo que ocurrió con Trump. Por ejemplo, en Rorschach, el tirador es una mujer joven, que conocen la historia como la chica, cuyo padre es una persona con ideas de derecha que le enseñó a disparar desde muy joven y que básicamente la moldeó o trató de que fuera alguien muy de su corte. Básicamente, amiga de la Asociación Nacional de Rifle y de las ideas republicanas y de extrema derecha, si se quiere. En el caso de Trump, hasta donde se sabe, el tirador es una persona joven de unos 20 años y su padre habría sido quien compró el arma hace varios meses. Y como suele ocurrir en ambas situaciones, los perpetradores del intento de asesinato buscaban transmitir un mensaje. De un lado, la chica está convencida de que los calamares que causaron la masacre de Nueva York en 1985, durante el acto final de Watchmen, siguen apoderándose de las mentes de las personas y que el gobernador Charlie realmente es uno más de esos calamares y por eso debe matarlo. Es decir, que solo de esa manera puede salvar el mundo. De otro lado, Crookes, que fue la persona que le disparó al ex presidente Trump, aparentemente buscaba servir como un instrumento de justicia divina. Ambos tiradores pusieron en marcha su plan durante una presentación pública del candidato ante miles de simpatizantes y lograron ubicarse en lugares que, extrañamente, no estaban siendo vigilados por parte de la seguridad y que les permitía ubicarse en una posición relativamente cómoda para disparar. Y como seguramente va a ocurrir, en ambos casos el intento de asesinato tomará un importante protagonismo en la campaña tanto para exacerbar los ánimos de los simpatizantes como para atacar al rival. Y preguntas que entonces se hace la novela gráfica y que seguramente van a ser objeto de cierto debate en nuestra realidad es si se trató o no de un intento serio de asesinato o si en realidad fue una cortina de hub como tantas veces ha ocurrido en el pasado. Aunque la historia no es, de ninguna manera, una apología al vigilantismo ni puede entenderse como tal, sino más bien como una especie de advertencia sobre los peligros de las ideologías y de las consecuencias de llevarlas al extremo, de lo que no hay duda es que Rorschach es un thriller interesantísimo de leer, que complementa y nutre el universo creado por Alan Moore y Dave Gibbons, pues cuenta una historia original que utiliza exactamente la misma atmósfera de Watchmen, pero que no desdibuja ni caricaturiza los personajes y temas que hicieron de esa obra original una de las mejores novelas gráficas que se han hecho. Para finalizar, y únicamente como un abre bocas para quienes aún no han tenido la oportunidad de leer a Rorschach, vamos a ver uno de los monólogos de la chica en los que expone su particular visión de la realidad, con lo cual permite de alguna manera entender cuál es el eje de la historia y el tipo de reflexiones que se hacen en ella. Ya sabes, mi papá odiaba a Redford con cada fibra de su ser. Pensaba que solo estaba allí para quitarnos cosas. Un actor elegante que pensaba que sabía más, que menospreciaba a personas reales que tenían que vivir vidas reales. Y ahora vamos a dispararle al único hombre que podría desafiar a Redford. Papá habría estado en llamas ahora mismo. ¿Sabías que leí que Turley tiene un enorme cartel con la cara feliz del comediante, como ese símbolo del comediante, solo la cara amarilla? Leí que tiene uno de esos en su casa. Escuché que incluso conoció al comediante durante la guerra. Y lo hace para honrar al hombre. Ahora lo pregunto en serio. ¿Qué dice eso sobre Turley? Creo que, si piensas en eso, verás que es mucho peor que Redford. No es decoración, no lo creo. No, es una definición. Es una pista, como la que debería seguir a un detective en una película. Quizás Turley sea el comediante. A mi modo de ver, hay dos fuerzas en el universo y siempre están en guerra. Y es una guerra que determina todo lo que es y fue. Mira, hay significado y hay nada. Y tú, Rorschach, eso eres tú. Eso es significado. La gente te mira a la cara y ven algo sobre ellos mismos. Algo verdadero y duradero. Eso es lo que eres. Eres la fuerza en nosotros que ve el caos de todo el mundo y da su estructura. Nos da un lugar en esa estructura. Ahora el comediante. Él es lo opuesto a eso. Él es quien simplemente se ríe de nuestros esfuerzos. Él sabe que todo lo que hacemos para llamarnos civilizados, todo, desde Jesús hasta la guerra y la familia, es todo ficción. Para él, la verdad detrás de la cosa es, no hay nada detrás de la cosa. Entonces, él sonríe, porque ¿qué más se puede hacer? Eso es lo que son los calamares. El absurdo inevitable del abismo. Como tierra en el suelo. Es simplemente lo que hay debajo de tus pies y sobre tu atadudo. Y tú, yo y toda la humanidad, somos las personas que miramos esa suciedad y decimos, diablos, eso vale algo. Eso es todo lo que tenemos. Entonces, somos nosotros y ellos. Como siempre ha sido desde el principio de las cosas y será hasta el fin de ellas. Desde Dios mirando la oscuridad y viendo que había luz, hasta el diablo arrancando las estrellas del cielo. Hay un mundo donde nada importa. Y está mi arma. Eso ha sido todo por ahora. Hasta un próximo episodio de la Gruta del Cronista. Recuerden suscribirse a nuestro canal y visitarnos en lagrutadecronista.com